¡Ho, ho, ho! Ya es diciembre, época de comer recalentado de pavo todos los días, época de chocolate hirviendo en pleno verano, y la época perfecta para hacer maratones de películas navideñas. Así que aquí te va mis 7 recomendaciones. Kloss. Esta es de mis favoritas de Navidad desde la primera vez que la vi. La historia trata de un cartero que es enviado a regañadientes a una isla del extremo polar para hacer una entrega de 6.000 cartas. Y se hace amigo de un misterioso carpintero llamado Kloss, dando origen al mítico cuento de Santa Kloss. Una historia maravillosa de inicio a fin y fijo que te va a sacar un par de lágrimas al menos. Operación Regalo. Pese a que no tuvo muy buena recaudación cuando se estrenó en el 2011, su historia es divertida y ocurrente. Y ni qué decir de su animación, que fue de alta calidad en la época en que salió. La historia se centra en el hijo menor de Santa Kloss, quien debe entregar un regalo que su papá olvidó antes de que llegue la Navidad. El especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia. Si bien ese especial de Marvel Studios sobre Guardianes de la Galaxia no se centra al 100% en lo que es la Navidad, sí que es una gran excusa para ponerlo en la lista. Pues la historia muestra a los Guardianes dándose cuenta de que es víspera de Navidad en la Tierra y deciden que es el momento perfecto para animar a Peter Quill, quien está deprimido por perder a Gamora. Así, Drax y Mantis toman la iniciativa de viajar a la Tierra y darle a Peter su regalo más querido, a su ídolo Kevin Bacon. Con el humor que caracteriza el director James Gunn y su exquisito gusto por la música, hacen que la historia del soundtrack que lo rodea sea una mezcla perfecta para este especial. Sobre todo por el mensaje final, que creo que resume bastante bien el significado de la Navidad. Pero no te lo diría yo, sino que te invito a descubrirlo. Noche sin Paz. ¿Te imaginas ser un mercenario que ingresa con su equipo en Nochebuena a la casa de una familia con dinero? Toma a todos los que están dentro como rehenes, incluyendo a los niños, hasta que llega un tipo vestido de Papá Noel a partirte a masazos. De eso trata Noche sin Paz. Solo que no es un tipo vestido de Papá Noel, sino que es el mismísimo Santa Claus. Porque en Navidad nadie se mete con él o con los niños. Si bien esta no es una clásica peli de Navidad como la conocemos, ver a un Santa Justiciero realmente me resulta bastante genial y fresco en estas épocas navideñas. El Expreso Polar Si bien el estilo de animación de esta película no es para todo el mundo, saber que Tom Hanks interpreta a 7 personajes diferentes en esta película definitivamente hace que tenga lista ni canchita cineplanet para disfrutar de esta cinta. Además de que el director es el mismo de la trilogía de Volver al Futuro. El Expreso Polar relata las aventuras que vive un niño de 8 años en Nochebuena. Y justo cuando comienza a perder la esperanza de continuar creyendo en la existencia de Santa Claus, intentando oír el tintineo de las campanillas de su trineo, a solo 5 minutos para las 12 un ruido sobresalta al niño. Un reluciente tren negro frena frente a su casa para llevarlo al polo norte. Crónicas de Navidad Esta película seguramente se va a convertir en un clásico con el pasar de los años. Tras pasar la noche esperando la llegada de Papá Noel, los hermanos Kate y Teddy consiguen colarse en su trineo, causando un accidente y casi arruinando por completo los planes para la Navidad. A medida que avanza su alocada noche, los hermanos ayudarán a un Papá Noel nunca visto antes y a sus leales elfos a salvar la Navidad antes de que sea demasiado tarde. Bob, el gato navideño Un músico callejero en apuros se convierte en el objetivo de un departamento de bienestar animal, el cual amenaza con quitarle a su querido gato a vísperas de Navidad. Y si te resultan familiares estos personajes, es porque es una secuela directa de la película Un gato callejero llamado Bob, que está basada en el bestseller del mismo nombre. Si tienes gatos, vas a llorar terminando la película y querer ir corriendo a abrazarlos. Esta peli se encuentra actualmente en cartelera, y obviamente no me he olvidado de los clásicos, que te los dejaré como menciones honoríficas, pero antes de continuar, dejados un like. El Grinch Mi pobre angelito Santa Cláusula El extraño mundo de Jack Noches sin Paz y Bob el gato navideño son películas que puedes disfrutar hoy mismo en cartelera, mientras que todas las demás de la lista puedes verlas en los diferentes servicios de streaming comiendo tu rica canchita Cineplanet, que puedes pedirla a través de Rappi y pedidos ya. ¿Cuál es tu película favorita de Navidad? Te leo en los comentarios. Yo soy Luis Brucet, nos vemos en el próximo video. Y recuerda hacerte Cineplanet socio en el link de la descripción de este video.